Una nueva era se enciende, un futuro con más bienestar y oportunidades para nuestra familia. Hemos trazado un camino para que este futuro llegue a todos por igual. Desde donde podemos ver el mar, hasta donde podemos tocar el cielo. Gracias a la recuperación del lote 88 y la construcción de gasoductos, nuestro gas será barato y accesible para todos. Estamos trabajando por un nuevo Perú, en donde el futuro se hace cada vez más presente. Perú, progreso para todos. Gobierno del Perú.